Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el unboxing de un avión muy especial. Es un avión que he estado esperando durante mucho tiempo. Así que si quieren saber que avión es y sus características, quédense hasta el final del video. Bueno, ya sin más demoras, vamos a comenzar a abrir este avión que viene muy bien empacado. Ok, por donde empezamos. Ok, está acá. Ok, ahora vamos a quitar la quinta. La siguiente parte del empaque. Bueno, si viene muy bien empacado. Pues claro, para que no se golpee durante el trayecto ni nada. Ok. Será que se puede sacar a ti? Creo que hubiera sido mejor romperlo, pero bueno. Las burbujas. No era obvio. Ok. Miren el avión del que les hablaba. Un Airbus A319 de Avianca. Y este no es simplemente uno. Este fue el primer Airbus A319 de Avianca. Y fue el primero de Colombia también. Wow. Está. Bueno, por lo que veo hasta ahora se ve muy bonito. Pero esperemos a ver el avión como tal. Ok. Este avión es de Aviation Store. Pues creo que no tienen muchos modelos con su marca. Pero este avión es en realidad un InFlight 200. Igual que los de JPG 60 aeromodelos. Y creo que los del aviador modelos también son. Bueno, acá tenemos. Ahí dice. Bueno, acá no enfoca. Avianca y Airbus. Ok. Bueno, entonces ya vamos a abrirlo. Wow. Está un poquito. ¡Ay! Ok. La matrícula de este avión es Otter Kilo 4553. Para que se acuerde. Creo que. Bueno. Los primeros aviones de Avianca casi siempre tienen la matrícula de Otter Kilo. No sé por qué. El resto sí son en November. Ok. Bueno, ahora sí es el momento de la verdad. Vamos a abrir. Oh. Wow. Ok. Miren esta belleza. ¡Ay, no! Es el mejor avión que he tenido definitivamente. Ya lo vi. Es el mejor. Wow. Es que miren. Está muy bonito. Y bueno, sí. Esta es mi pintura favorita. La de quien no. Bueno, al menos la de quien colombiano, ¿no? Está muy bonito. La Airbus a 319 de Avianca. Bueno, acá tenemos la matrícula. ¡Guay! Otter Kilo 4553. Ahí el letrero de Avianca.com. La bandera de Colombia. La estrella. El logo de Star Alliance. Y como pueden notar, ya les dije, es una 319. Entonces es más corto que A320. Un poquito. Pero la base es prácticamente la misma. Bueno, acá tenemos los detalles de las alas. Hotel Kilo 4553 también. Las flechas de la salida de emergencia. Y por debajo. La matrícula también. Y Avianca, dice ahí. Las tapitas del tren de aterrizaje. Bueno, sí, muchos detalles. Igual que los Inflight 200. Es prácticamente lo mismo. Ok. Antenas. Y tiene el mismo sistema de los JP60 que es tren de aterrizaje con imanes. Ahorita se los voy a mostrar. Ok. Ok. Entonces ahora. Aquí tenemos la base. Airbus A319. Escala 1.200. Es la mejor escala, yo creo. Bueno, son exagerados. Como los unos 100 o unos 150. Y son muy detallados. Ok. Ah, aquí tenemos el tren de aterrizaje. Que se puede poner con imanes. Y también viene con las tapitas para el tren de aterrizaje. Por si se quiere poner en la base como si estuviera volando. Yo prefiero ponerlo sobre las ruedas. Me parece que es un detalle más bonito. Y bueno, acá en la caja ya no tenemos nada más. Así que ahora vamos a enfocarnos en el avión. Bueno, ahora vamos a ponerle su tren de aterrizaje. Estos aviones vienen muy, muy bien empacados. Es un empaque muy seguro. Y me gusta de estos más que los Gemini 200. Este detalle del tren de aterrizaje que se le puede quitar y poner. Pues yo siempre los tengo con tren de aterrizaje. Pero si saben que les gusta ponerlos de las dos formas es perfecto. Ok. Si están todos pegados porque tienen imanes. Bueno, entonces. Vamos a poner el primer tren. Creo que este es el... ¿Cuál es este? Sí, este. ¿Ven? Es muy, muy bueno este sistema porque se pone ahí. No hay que hacer fuerza y no se van a desgastar de ponerlos. Ahora el siguiente. Y el delantero. Y bueno, ahí tenemos nuestro A319 de Avianca. Este avión es de verdad lo he esperado durante mucho tiempo. Y el envío también duró bastante. Así que... Pues es un avión muy apreciado y ahora será mi favorito de mi colección. Porque tiene mi pintura favorita y unos detalles excelentes. Y bueno, lo podemos poner sobre la base también. Bueno amigos, ahora vamos a hablar como tal de este avión. El Airbus A319. Este es un Airbus A319-115. Sí, para ser exactos. O sea, dice A319-115 pero esos pequeños números al final, como digamos A320-214, es para la diferencia de los motores. Entonces, este es un Airbus A319-115 que tiene esa denominación porque usa motores CFM-56 igual que el A320. Y tiene una segunda opción de motor que son los IAE-V2500. Este avión tiene una longitud de 33,8 metros. Obviamente es más corto que el Airbus A320. Una envergadura de 34 metros, o sea que tiene una envergadura mayor a la longitud del avión. Y una altura de 11,8 metros. Tiene un peso máximo de despegue de 75,500 kilos. Y como ya les había dicho, la planta motriz o pueden ser dos Turbofan IAE-V2500 o CFM International CFM-56-5. Y como ya les decía, este avión fue el primer Airbus A319 de Avianca. Y fue entregado a Avianca el 8 de abril de 2008. Cuando Avianca comenzó a comprar todos los aviones de Airbus como el A320 y el A330 para reemplazar los Boeing 767, Boeing 757. McDonnell Douglas M-83, Fokker 100 y... Bueno, la flota antigua de Avianca que ya no vemos hoy. Y este también ya no opera con Avianca. Este avión, Avianca, lo vendió a otra aerolínea. Y ya no lo vemos en Colombia. Aún quedan algunos albazato y 19, pero ninguno con esta pintura. Creo que ya no queda ninguna Avianca con esta pintura. Lástimosamente. Era la mejor pintura de todas. Bueno amigos, y aquí terminamos el unboxing de este genial avión a escala. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartir y darle like para que no se pierdan mis otros videos. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!